De inmediato, gran persona, hay que decirlo. Rodrigo, el chino, me llamo. ¡Bueno, chiquito! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás, chino? Todo bien, gracias a ustedes. Bien, pues muy bien. Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué me haces así como gay? ¿Por qué yo estoy tan viejo y el chino está igual? Y no estáis tan lejos de edad. Y por eso el chino es dos años menor que yo, nomás. ¿Qué te hiciste? Nada. La genética. La genética, claro. Yo estoy destrozado genéticamente. Se mantiene un tequila, me tinca. Igual puede ayudar. Por eso pudo tanto en la selección. Poquito de vino tinto. Ah, ¿viste? Entonces yo debería estar estiradito. Y no es así. Y no pasa nada. Algo está pasando. Bueno. Oye, chino. Bueno, qué gusto tenerte acá en el programa. Obviamente estamos todos en versión Copa América, en versión selección. ¿Has podido ver tanto los partidos de clasificatorias como el partido de la Argentina acá en la Copa América o no? Sí, obvio. Todo, todo, todo. Tengo una muy buena aplicación que puedo ver la Copa América, la Euro, el fútbol chileno. Así que no me pierdo partidos de la selección, de la Euro. Y sí, he visto todos los partidos de la selección. ¿Y qué tan parecieron estos partidos al mando de la Sarte? ¿Crees que ha habido un cambio con respecto a lo que venía jugando la selección o no? Sí, sí, siento que sí. Me parece que es una selección mucho más agresiva a la hora de recuperar la pelota. Por momentos hace presión alta, algo que la selección o que esos jugadores tenían muy implementado en ello por los técnicos anteriores. Y que lo hacen muy bien por lo demás. Pero sí me parece que había un cambio, obviamente. Seguramente, seguramente con el correr de los partidos la selección se va a ir viendo mucho mejor. Los futbolistas van a ir tomando mucho más la idea que quiere la Sarte. Pero yo tampoco, que a mí me parece que ha sido bueno hasta ahora. Obviamente nosotros los que seguimos la selección, ustedes, los hinchas, queremos más. Pero me parece que se va por buen camino. Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te quiero sumar a la discusión que teníamos en el panel, que tiene que ver con la delantera de Chile. ¿Quién debiese acompañar a Edu Vargas? Yo decía que Ben sería una buena alternativa para verlo. Algunos también mencionaban a Mora. ¿Quién te parece que debiese ser su compañero tras la ausencia de Alexi y sobre todo también de Palacios, que lo había reemplazado? Clemente Montes. Sí, la verdad que para los pocos minutos que tuvo este chico nuevo dejó muy buenas sensaciones. Y hace rato que la selección chilena tampoco no tiene un delantero con ese biotipo grandote que te puede dar quizás cosas distintas a las que te pueden dar los que tienen ahí, que son quizás mucho más rápido de picar a los espacios. Y con él me parece que se vea en altura, se ve que aguanta muy bien la pelota. Por arriba, las veces que fue a competir casi siempre ganó. Y las veces que le tocó ir hacia adelante también lo hizo y lo hizo de muy buena manera. Se ve que es un tipo que va hacia adelante. Me parece que sería una buena dupla con Edu. Los delanteros que están ahí, vuelvo a repetir, quizás tienen características distintas a las que tiene este chico nuevo. Así que me parece que es un buen delantero y que va a ayudar, no me cabe duda, que va a ayudar mucho a la selección. Chinito, ¿cómo te va? El Rafa Olarra por acá. Te mando un abrazo. Oye, Chinito. Hola, Rafa. ¿Todo bien? Gracias. Sí, bien. Qué bueno, qué gusto verte. Hace rato que no te teníamos ahí cerca. Un gran jugador, el chino, y me acuerdo cuando me tocó enfrentarlo. Pero tú, en el conocimiento que tienes de la selección actual, porque estuviste mucho tiempo con ellos, y viendo el partido que se viene, que es Bolivia, ¿qué harías tú en este caso? ¿Buscarías más el juego por fuera? ¿Buscarías cómo era tu capacidad, que era más meterte por el medio, el remate media distancia? ¿Qué es lo que se necesita para partidos tan cerrados como que seguramente va a ser el de contra Bolivia? Qué difícil. A pesar de que, claro, en el papel uno, o nosotros mismos como futbolistas, el otro día cuando estaba viendo el partido con Bolivia en San Carlos, bueno, el último partido que a mí me tocó jugar con Chile fue en el Monumental, precisamente contra Bolivia, y que no le pudimos hacer un gol. Ah, ¿verdad? Y que, claro, en el papel parecía que también le íbamos a ganar 5 a 0, y se nos empezó a complicar. Empezamos igual, con varias situaciones de gol claras, y empiezan a correr los minutos, y no cae el gol, y empieza el nerviosismo, había gente en el estadio, entonces empieza el murmullo de arriba, que también juega. Pero son partidos dificilísimos. Mucha movilidad hay que tener, variante. Sorprende mucho lo que pasó ese día en San Carlos, que un volante que nadie se lo espera, entre vacío al área. Claro. Me parece que eso es fundamental, y hay volantes en Chile que lo hacen muy bien, en el caso Arturo, mismo Chalde. Bueno, ese ya lo hizo Pulgar, pero me parece que tanto por fuera y con esas variantes, son las que Chile tiene que tratar de hacer, en repetidas ocasiones, porque así va a ser, va a ser un partido similar al que se jugó en San Carlos, con dos líneas de 4, dos líneas de 5, bien parada, y en muy poco espacio de cancha, entonces se hace muy difícil, pero me parece que va un poco por ahí, por la sorpresa de los volantes, sin dejar de atacar por fuera, que Chile lo tiene muy bien implementado, con el Guaso y con el Queno, pero me parece que es fundamental eso, que aparezca gente que los centrales o que los mismos volantes de ellos no se lo esperan. Hola Chino, ¿cómo estás? Un gusto, te mando un abrazo. Hola, saludo. Bueno, con toda la experiencia que tenés y la gran trayectoria que hiciste, el flaco te hizo una pregunta en relación a lo que sucede hacia adelante, pero yo te quiero hacer una pregunta de lo que pueda llegar a suceder hacia atrás. El otro día, ante una defensa, como bien decías vos, de 5 y 4, 4 y 4, como implementó Bolivia y en ese partido que jugaste vos con la selección, y con todos los entrenadores tácticos que tuviste, ¿crees que es necesario que un equipo, no la selección chilena, que un equipo tenga que jugar con tres centrales ante un rival que se meta muy atrás y que prácticamente utilice una sola punta? No, yo creo que ahí, claro, ahí no comparto mucho la idea de las artes. Me parece que casi siempre, no sé, 80, 90 minutos o 70 minutos del partido el otro día le sobraba un central. Chile tiene centrales de calidad, tiene laterales rápido y Bolivia prácticamente tenía un solo delantero, entonces a mí me parece que ese día principalmente Chile le sobraba un central. Hubiese puesto otro volante o quizá otro delantero. A Millarpo. Que fijan los dos centrales de ellos. Claro. Entonces, sí me parece que ese día un central. Yo por lo menos cuando sea técnico, o si algún día llego a ser técnico, no lo haría. Oye, Chinito, tú decías que la necesidad de que lleguen los volantes, tú jugabas en esa posición, tú lo hiciste muchas veces, genera, digo, por los pocos metros en los cuales defiende Bolivia, genera sorpresa eso, pidiéndole la explicación a un tipo que toda su vida jugó en esa posición y que es especialista en eso. ¿Puede ser la gran sorpresa de este partido el que entre en volantes desde atrás para no estar tan estacionado? Sí, yo creo que sí. Te lo digo porque juego en esa posición y porque en realidad nosotros los volantes que venimos atrás nadie nos espera. Generalmente los volantes mixtos o cuando se suelta incluso algún volante de contención, los defensas nadie espera que un volante de contención llegue de nueve o que un mismo volante mixto aparezca. Ellos siempre están preocupados o de los delanteros, de los punteros, siempre están mirando la pelota. Y la jugada de ese día, o sea, es clave. Pulgar aparece vacío en el área, nadie se lo esperaba. Y así fue la única manera que Chile pudo hacerle el gol a Bolivia, a pesar de que tuvo un montón de situaciones de gol clarísimas. Pero después, claro, cuando va pasando el tiempo, ya es mucho más difícil encontrar los espacios. El cansancio también juega porque, claro, ese día, los primeros 20 o 30 minutos, Alexi estaba fresco, estaba lúcido, podía meter pases que ya después en el segundo tiempo, quizá por el cansancio y por el ir, 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 ya no entraban, entonces empieza a complicar. Entonces, a mí me parece que una de las claves es que alguno de los volantes, y si juega Arturo, que lo tiene totalmente, dominadamente, va a ser la sorpresa y lo ponía. A pesar de que Arturo, claro, todo el mundo sabe que Arturo aparece de 9, aparece de puntero, aparece de 10. Pero, claro, en este caso a Charly quizás no se lo van a esperar. Pero me parece que una de las claves pasa un poco por ahí. Después Chile tiene variantes por fuera. Vargas está acá, constantemente picando los espacios. Pero, claro, si hay que darle una variante más, me parece que debería ser esa. Chino, tú que has formado parte de esta generación maravillosa, ¿cuánta encina crees que le queda a la generación dorada? ¿Cuánto más pueden dar? Porque nos quedamos sin el Mundial de Rusia, ¿no? Y ahora la esperanza está en Catar. ¿Crees que da? ¿Da con lo que está mostrando el equipo? Sí. Yo creo que en el Mundial de Catar sin ningún tipo de problema. Los que quedan de la generación dorada y de los bicampeones de América sin ningún problema pueden llegar a jugar ese Mundial. Hoy en día el futbolista tiene un montón de cosas y de tecnología como para recuperarse más rápido, para tratar de evitar lesiones. Y ellos lo han demostrado. Siguen jugando en las ligas más competitivas del mundo sin ningún tipo de problema, jugando 50, 60 partidos por temporada, viajando a jugar por la selección, lo que desgasta también por el viaje. Juegan cada tres días en Europa. Entonces me parece que a Catar llegan todos sin ningún problema y después ya seguramente cada uno de ellos irá viendo si tiene benzina como para jugar una clasificatoria más. Acá lo principal es que todavía están súper vigentes y que ojalá puedan hacer una gran Copa América, ojalá poder meterse en la final. Y obviamente el objetivo de ellos también es volver a clasificar al Mundial. Conociéndolo, me imagino que todavía les duele no haber podido clasificar a Rusia y es como también sacarse un poco esas pinitas de lo que pasó en la clasificatoria pasada. Y porque también ellos, aunque uno no quiera, empiezan a ver que cada vez ya son menos las posibilidades de que puedan jugar otros. Este sí llegan sin problema, pero al otro ya se hace un poco más difícil. Entonces me parece que también es una pequeña revancha que tienen ellos con lo que pasó con no haber podido ir a Rusia. Pero yo no tengo duda que a Catar pueden llegar sin problema. Y a Catar llegamos todos. Vamos a ver los números del Chino Millar en la selección. Mira, por favor. Partidos 37, 17 triunfos, 8 empates, 12 derrotas y 13 goles. El Chino Millar, por supuesto, en La Roja. Atención, tenemos un saludo muy especial para ti, Chino. Escúchalo, adelante. Mira, dale. Hola a todos, soy Nicolás Díaz. Quería mandarle un gran saludo a mi hermano Rodrigo Millar. Nada, un orgullo haber sido tu compañero. Te deseo el mayor de los éxitos en lo que te venga. Y sale luego a la casa, porque quiero instalarme ahí. Nada, les mando un abrazo grande a todos y mucho éxito. Chau. Chau. ¡Qué buena! ¿Vas al campalache ahí, Chino? Ya me está echando. Sí, lo que pasa es que Nico vive... Ustedes saben que yo jugué con el papá de... Con Ítalo. Con Ítalo. Ah, claro. Una de las nominaciones a la selección que tuve cuando era chico. No me acuerdo qué tenía, haber tenido 20, 21 por ahí. Estaba ahí tal o día. Y le conté cuándo llegó al Nico. Qué grande. Nico vive en un departamento acá y se quiere cambiar la casa. Y como yo dejo la casa ahora a mediados de julio, más o menos, entonces me contó así. Así que lo más probable es que se venga a instalar acá. Por eso ya está pidiendo que me vaya. Te está presionando, ¿ah? Claro. Oye, Rodrigo, y dejar la casa para partir, ¿dónde? Ya que tocaste ese tema. Llevas siete años en México y no hace mucho, por ahí, por abrir, le comentaste a una radio que ibas a jugar hasta verte a ti mismo que hicieras el ridículo en la cancha. ¿Se mantiene ese pensamiento o dónde, digamos, visualizas tu carrera? Sí, la verdad tengo ganas de seguir jugando. A mí se me termina el contrato ahora, junio, y no voy a renovar acá en Mazatlán. Por eso Nico ya me está echando de la casa. Y en México, bueno, está un poco complicado poder agarrar algún equipo, sobre todo en primera, porque se está bajando un cupo de extranjeros. Bueno, yo soy extranjero a pesar de que tengo mi nacionalidad mexicana, el que el hecho de tener tanto cupo extranjero acá no te da esa posibilidad. O sea, yo igual ocupo cupo extranjero. Y también un tema de edad. Es muy difícil ya que contraten a un tipo de 39 años. O sea, es algo medio lógico. Seguimos acá con mi familia porque mi hijo está terminando el colegio, acá el año va al revés, entonces le tenemos que cerrar el año escolar, que termina ahora a principios de julio, para poder llevar los documentos apostillados desde acá a Chile. Pero lo más probable es que ya a mediados de julio, a fines de julio, ya estemos en Chile. Vamos a volver a Chile. Si no me sale algo acá en México, ya volvería a Chile. ¿Dónde te vas a instalar, Chinito? ¿Te vas a ir a Talcahuano, a Santiago? ¿Dónde te vas a instalar primero? No, en Santiago. ¿Sí? ¿Te quedas acá? En Santiago tengo, sí. En Santiago ya tengo mi casa, bueno, desde cuando estaba en Colo Colo, en realidad. En el 2011 compramos casa y en Santiago y ahí ya nos radicamos, así que lo más probable es que en un mes más allá ande.